Semana Royal aprovecha hasta 150 dólares de descuento hasta este 29 de junio. Recibe el año 2025 en Utopía Obstasis de Royal Caribbean, el barco que transformará los fines de semana. Mira, viaja con la salida confirmada de Costamar Travel del 30 de diciembre, para recibir el año, ¿no? Del 30 de diciembre del 2024 hasta el 3 de enero del 2025, por 5 días y 4 noches, desde 1.659 dólares, saliendo desde el puerto Cañaveral, en Orlando. Paga mediante Travel Payments y visita las oficinas de Costamar Travel. Ingresa a las redes sociales de Costamar Travel llamando al 616-7777, porque si piensas en viajar, piensa en Costamar. Gracias, Costamar.